Desconfianza 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 solo tienes para mi Porque siento que en el alma es así Sin embargo yo te quiero solo a ti Aunque tengas Desconfianza soy de ti Yo que pienso que mil besos eres feliz Mientras tu solo piensas mal de mi Así quiero que comprendas mi sufrir Yo te quiero con el alma sueño en ti Es por eso que te digo oh mi amor Ten confianza de mi pobre corazón Ahora quiero dedicarte una flor pa' que sientas pa' que sientas que te quiero con fervor Así quiero que comprendas que comprendas mi sufrir Yo te quiero con el alma sueño en ti que te quiero que te quiero que te quiero que te quiero que te quiero